Bienvenidos sean todos a Carlos Tech, yo soy Carlos el Mago y en este video les traigo una aplicación bastante interesante, ok? Es una aplicación para organizarse, para marcar tareas, para organizarse un poco, si? Es una aplicación que es de paga y entonces pues nada, es importante tenerla en cuenta También es importante leer la descripción del video porque allí coloco información del video, de la aplicación Si hay giveaway también coloco la información allí, no es que todos los revisados de aplicaciones van a tener giveaway, claro que no Pero por eso es importante leer la descripción de cada video Bueno chicos estamos de vuelta con la aplicación, vamos a ejecutarla, nos da un mensaje de bienvenida Y bueno aquí nos explica lo que es una entrada, que es digamos una categoría donde aquí podemos guardar algunas ideas, algunas tareas, si? De forma independiente Y aquí tenemos lo que son las categorías como tal, las categorías de hoy, de las tareas que son para hoy, programadas, etc. Y en registro podemos ver las tareas que ya hemos hecho Luego tenemos en proyectos pues un tutorial, un tutorial donde nos explica como funciona la aplicación Y vamos a hacer este video en base a este proyecto, le damos donde dice descubra things para iPhone Para ver el proyecto, esto como tal es un proyecto en donde tenemos un título, una nota, un texto Y a más abajo tenemos lo que vienen siendo categorías y tareas Entonces aquí tenemos una tarea donde dice toque esta tarea Nosotros si le damos al cuadrito, vamos a indicarle que ya hemos realizado esa tarea Entonces si nos vamos hasta el apartado de registro podemos ver que ahí está la tarea que hemos marcado Entonces tenemos otra tarea que dice cree una nueva tarea Entonces nosotros podemos irnos al comienzo, le damos al más, le damos a nueva tarea Le colocamos un nombre como por ejemplo nueva tarea de prueba Esto es una pequeña prueba Y cuando la creamos aquí en entrada se va a guardar Pero si nos vamos al proyecto al crear la tarea se nos va a guardar en el proyecto Fíjense que acá si presionamos el botón azul podemos colocar cualquier nombre Como por ejemplo nueva tarea y se nos va a guardar en el proyecto Bueno y aquí ya vamos a poder marcar la tarea creada Y la tarea que hemos hecho que se llama cree una nueva tarea Entonces aquí nos dice coloque esta tarea para hoy Esto lo hacemos en el calendario, en el símbolo del calendario Y marcamos con la estrella Cuando nosotros nos vayamos hasta las secciones Vemos que en la sección de hoy vamos a tener esas tareas marcadas Es decir, en esa categoría Y podemos colocar cualquier tarea en la categoría hoy Con esa manera, de ese método Aquí dice planifica esta tarea para más tarde Nosotros de igual forma en el calendario no solamente podemos escoger esa tarea Para colocarla para hoy Sino también que la podemos colocar para esta noche o para una fecha futura Aquí yo puedo colocarla como 11 Y aquí ya nos indica el día Ahí dice planifica esta tarea para más tarde Y ahí nos indica el día, martes Entonces ya pues podemos marcarla como hecha si así deseamos También reordene sus tareas Ok, reordene sus tareas para reordenar las tareas Aquí prácticamente tenemos que mantener presionado la tarea Y desplazamos esa tarea como nosotros queramos En el orden que nosotros queramos Bueno, ya la marcamos Crear un nuevo proyecto Ok, para esto tenemos que irnos hasta lo que vienen siendo las categorías Darle al botón de más Y aquí nos indica para crear un nuevo proyecto Luego le colocamos un nombre Como por ejemplo Nuevo proyecto Y fíjense que acá Podemos En el proyecto Podemos colocar una nota Y también podemos agregar pues tareas Ok Por ejemplo Nosotros podemos colocar aquí Tarea 1 Cierto Le colocamos una nota Por ejemplo Esta es la primera tarea Por ejemplo Obviamente Nosotros podemos agregar notas En cuanto al proyecto Y podemos agregar pues distintas tareas Y esto es una cosa bastante interesante A mi me gusta más utilizar esta categoría Me gusta hacer proyectos Porque yo puedo organizar varias cosas Por ejemplo Mercado Y yo voy a ir colocando la lista del mercado Ok Puedo hacer eso Y entonces pues Eso es un proyecto Y aquí hemos creado el proyecto Entonces ya lo marcamos Luego aquí ya es terminado Eso es todo lo que necesitas saber Puedes añadir sus propios proyectos Y tareas Puedes regresar a este proyecto Más adelante Para aprender a usar Y bla 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 Entonces ya hemos terminado Con el tutorial Y las funciones básicas Ok Pero bueno Vamos a continuar Muestre los eventos De su calendario Nosotros podemos aquí En los ajustes Activar los eventos Del calendario Para que se sincronice Con la aplicación Y de esta manera Nosotros tener Una idea De eventos futuros Por ejemplo En programados Nosotros aquí Podemos ver Los eventos Que tenemos En el calendario Si Entonces Eso es interesante También Podemos también Configurar Atajos con Siri Si Entonces eso es una buena idea En los ajustes Activamos esos atajos Y podemos Decirle a Siri Por ejemplo Añadir tareas Escribiendo tal cosa O Añadir Tal cosa Y entonces con Siri Nosotros le podemos decir Escribir tarea Y entonces Automáticamente Se nos abre la aplicación Para eso Pero bueno Esa es una opción ¿No? Activar la extensión Para compartir Esto se hace Desde Safari Nosotros podemos Agregar un link Que tengamos en Safari O en cualquier otra aplicación ¿Ok? Ustedes saben que el botón De compartir Está prácticamente Que en todas las aplicaciones Nosotros ahora Vamos a abrir Safari Y vamos a agregar Una página Una página web Aquí en la aplicación De Things Simplemente Nos vamos a Safari Y si queremos agregar Esta página Le damos aquí Al botón de compartir Y luego vamos a buscar La aplicación De Things 3 ¿Ok? Si no está la aplicación Pues simplemente La buscamos Donde dice más Y ya luego Aquí podemos colocar El nombre De esa tarea Y adicionalmente Y adicionalmente Y adicionalmente a eso Vamos a tener En la nota De esa tarea El link De la aplicación Fíjense acá En entrada Aquí tenemos Pues el título Y lo que viene siendo La página web Entonces pues Eso es importante Por si queremos agregar Enlaces ¿Ok? Y tareas A ese enlace Entonces eso También es muy útil Active el widget De la lista Hoy ¿Ok? Entonces Esto también Lo podemos hacer Aquí tenemos que agregar Por ejemplo Alguna tarea Vamos a agregar Varias tareas Por ejemplo Estudiar Entonces aquí podemos Colocar Qué es lo que vamos a estudiar O lo que debemos estudiar O para cuándo ¿No? Etcétera Etcétera Vamos a agregar aquí Otra tarea Para que más o menos Tengan una idea Por ejemplo Aquí vamos a poner Yo que sé Cualquier cosa Hacer ejercicio Por ejemplo Vamos a hacer ejercicio Y entonces Aquí en las notas Podemos agregar Cualquier otra nota Acorde a esa tarea Correr por una hora Y listo ¿Ok? Entonces estas son tareas Que tenemos pendiente En la sección de hoy Aquí en el widget En los widgets Nosotros podemos Colocar Ese Esas tareas Las tareas de hoy Si no tenemos el widget Le damos editar Y luego Pues aquí Esto va a estar aquí abajo Esto va a estar en más widgets Y pues ya es cuestión De buscar La aplicación llamada Things3 Things3 La agregamos Y la colocamos En este caso En donde nosotros deseemos De esta manera Nosotros le damos a listo Y ahí vamos a tener ese widget ¿No? De esta manera Para saber Que tareas tenemos Para hoy Y esto es interesante Luego tenemos la opción De sincronizar Lo que viene siendo La aplicación Con otros dispositivos Esto lo hacemos A través de la nube Para eso le damos ajuste ThingsCloud Y en ThingsCloud Tenemos que obviamente Activar la función Y nos tenemos que crear Una cuenta Y luego iniciar sesión ¿Ok? Y cuando instalemos La aplicación En otro dispositivo Con esa cuenta Vamos a tener Todas las tareas En todos los dispositivos Eso también me gusta mucho Y ya luego Pues tenemos ya Funciones más productivas Por ejemplo Arrastrar el botón de más Hasta ciertas Ciertas cosas Podemos añadir Cosas más rápido Chicos Bueno Aquí prácticamente Tenemos la función ¿En qué consiste La aplicación como tal? La aplicación como tal Consiste en Colocar tareas E irlas marcando ¿Ok? Eso es todo Podemos Colocar ciertas tareas Como por ejemplo Hacer ejercicio Como por ejemplo Estudiar Y pues Detallar esa tarea Cuando nosotros Realicemos la tarea Nosotros la podemos marcar A las tareas Se le puede agregar Un tiempo determinado Un plazo ¿Me entienden? Entonces eso es Útil Útil Porque de esta manera Nosotros llevamos un orden En nuestra vida Gran parte de nuestra vida Esto yo lo utilizo mucho Para los videos Que yo tengo que hacer Para las diligencias Que yo tengo que hacer Aquí nosotros podemos Colocar proyectos ¿Ok? Proyectos Con notas O sea Es una aplicación Bastante completa Que ustedes tienen que indagar Ustedes tienen que indagar A fondo ¿Verdad? Ustedes pueden hacer Prácticamente lo que quieran Con esta aplicación Pueden colocar las tareas Para cierta fecha Para hoy Para la noche Pueden colocarle plazo Me gusta mucho la aplicación Pueden utilizar Siri La pueden sincronizar Con distintos dispositivos Y está brutal Está buenísima chicos Entonces Es importante Que ustedes tengan esto en cuenta Porque yo Les voy a dejar Lo que viene siendo Más información de la aplicación En la descripción Del video ¿Ok? Para que ustedes Indaguen Para que ustedes La conozcan Para que ustedes La compren Si la ven necesaria Yo realmente La estoy recomendando Porque realmente Vale la pena Utilizarla Vale la pena Darle un chance Si somos una persona Desorganizada Por ejemplo O si somos Una persona Si somos personas Que nos gusta el orden Yo estoy seguro Que para la persona Que sea Les va a ser De gran utilidad ¿Ok? Entonces pues nada Están viendo Una pequeña parte De lo que hace La aplicación Pero yo creo Que lo demás Lo tienen que indagar Ustedes mismos Para que las conozcan Mucho mejor Y pues nada Yo el video Se los dejo hasta acá Espero que les haya gustado Recuerden que si es así Apoyarme con su like Su me gusta Yo los invito A que se suscriban A este canal Que me apoyen Y también les voy a dejar El link de donaciones Por si quieren apoyarme A través de donaciones Vía Paypal y Patreon ¿Ok? A aquellas personas Que quieran Y puedan hacerlo Pues yo se los agradecería Y pues nada Espero que les haya gustado No olviden apoyarme Con su like Su me gusta Y bueno Sin más que decir Yo soy Carlos Tech Carlos el Mago Y nos estamos viendo En una próxima ocasión Gracias Y hasta pronto